Te miro caminar y sentir mi corazón latir Te quiero yo hablar, mas no sé, no lo puedo hacer Tú tanto que me gustas, pero tú indiferente Me ves de repente y no sé qué hacer La, 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 difícil es decir lo que tú me haces sentir Yo siento un gran amor y un dolor en mi corazón Me siento desdichado al estar enamorado Como si yo te tuviera, yo sería feliz Me siento desdichado al estar enamorado Como si yo te tuviera, yo sería feliz Me siento desdichado al estar enamorado Me siento desdichado al estar enamorado Me siento desdichado al estar enamorado